En la primera parte, después de Los Hijos del Lama, verán a Los Musiquitas, uno de los cuales ha hablado Fernando Pérez, y después al Cuarteto Peña Cultural Recreativa Carnavalesca Los Pejigueras. Ya ven ahí a Los Hijos del Lama, vamos a escuchar su presentación. Hasta aquí, desde el Tíbet, llegaron Los Hijos del Lama, y ante todo le dirán hola, porque somos gente muy educada. Yo vengo del monte donde nace el sol, pero en el monte de Beno es donde muero yo. Yo tengo que renovar el voto de castidad, el voto de silencio y el voto de la obediencia. Yo tengo que renovar el voto de la pobreza, pero no renuevo más el voto de la alcaldesa. Aquí estamos un año más, y si este año yo me cuelo, nadie me podrá decir de que ha sido por los pelos, que sí, que no. Cuando hago Kung Fu, levanto la pierna un mazo, lo malo es que con la ropa se me puede ver pedazo, que sí, que no. Cuando hago Kung Fu, levanto la pierna un mazo, lo malo es que con la ropa se me puede ver pedazo, que sí, que no. Cuando hago Kung Fu. Ahí tienen a los hijos del Lama, monjes budistas que viven en las montañas del Tíbet, pero que prefieren el monte de Venus. Además hacen Kung Fu que no vea modesto. Qué bonito está el Tíbet, qué bonita es mi ciudad. Qué rebosa de nieve cuando llega el carnaval. Tutúa, tutúa. Vamos a escuchar el primero de los pasodobles de esta chirigota que se nos presenta de rojo y de gualda. Casi, mira ese es Blancanieve, ¿te acuerdas, Manolito? Blancanieve los cineraditos, ¿eh? Este es el de los sándwich mixtos. Albañil de profesión. El deporador de San Guismichos. Albañil de profesión, él dice que es técnico en hormigón. Francisco Javier y David Márquez Mateos, los hijos del Carapapa. Son las tres de la mañana y pendientes de la radio. A ver quién va a la final. El corazón se me sale lo mismo que todos los años. Escucho mi chirigota, ya estamos en la final. Empezamos a abrazarnos, empezamos a llorar. Este año estamos adentro, el que viene Dios dirá. Y dentro de mi alegría me acuerdo de compañeros que por culpa de este estilo, añejo y chirigotero no están esta noche aquí. Y pa' ellos, pa' mis recuerdos. Aquí, llega la caballería. Se han cruzado la pradera, todos andanditos. Aquí, Manolo, pa' ti, hoy canto por ti. Tu caballería. De aquí, estos lamas no se van, sin dejar de recordar a esas cadetitas. Y en el hipismo, en el hipismo, el pajo doble, soy nuestro Cádiz. Porque en la guía, en la cadeta, iba un tijao en el guirigay. Yo muero con mi gente, lucho, lucho, a muerte. Por culpa de este estilo, nos tenemos que enfrentar. Hoy en el escenario, alguien puede faltar. Y no sobra nadie. Viva la que estamos, y la que no está. Bueno, vaya hora. Qué bonito, qué bonito. Vaya letra. También recién sacadita del horno. Una letra nueva, dedicada a los cajonazos de este carnaval de 1999, en la modalidad de Chirigota. A los que no han podido llegar a la final. El séptimo de caballería, de Manolo Santander. Las belloteras. Las belloteras de El Noli, Paco Cárdenas y Ramón Peñalver. Y escuchen, el teatro se viene abajo porque se reconoce el esfuerzo. Chirigota desde el paraíso, Modesto. Qué bonito, qué bonito. Se reconoce el esfuerzo de los letristas y de las agrupaciones, porque esto hay que ensayarlo en muy poquitas horas antes de la final. Sí, muy poquitas horas antes de la final. Y fíjate qué complicado es, no solo hacer ese homenaje de letra, sino también de música. Porque han roto su paso doble de Hijos del Lama y han incluido en este paso doble compases del séptimo de caballería, del paso doble del séptimo de caballería. Y aquí, pum, 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 llega la caballería. Y compases del paso doble de Las Belloteras, con esa música genial del Noli. Va subiendo el ambiente en el Gran Teatro Falla cuando son casi las once menos cuarto de la noche. Y seguimos en directo, Canal Sur Televisión. El signo de una balanza representa la justicia. ¿Qué símbolo de igualdad de todos los ciudadanos ante una ley escrita? ¿Y qué jueces y políticos se empeñan en violar manipulando una ley y es que faltan a la verdad? Andando una cosa u otra según el bando en que están. Haciendo caza de brujas a los partidos enemigos, jugando distintamente al pudiente y al poreito, inclinando para el mal la balanza del equilibrio. Me da vergüenza que en este país exista una justicia así. ¿Por qué siempre al ricación se busca perdón para su delito? ¿Por qué a la hora de jugar no se le castiga igual al pobre que al rico? No sé por qué ante un juez, beso de un bebé, no sea lo mismo. Muchos golpes de pecho, de estado de derecho, y por más que lo intento, no puedo llegar a entender que unos enchaquetados, jefes de una nación, se vean con delicios para destrozar nuestra Constitución. La crítica a los políticos, la crítica al poder siempre presente en las letras del Carnaval de Cádiz, que en esta ocasión también han llevado una defensa de nuestro sistema constitucional en la voz de estos tibetanos. En defensa de la carta magna en este segundo paso doble de los hijos del lama. Grande atrofalla en directo, cuidado con el de los sándwich mitos. En esta chiricota en la segunda fila, a la derecha de su pantalla está Vicente Lázaro, que el año pasado, el año pasado también, en los dos últimos años, ha dirigido las chiricotas de Juan Carlos Aragón. Ahí vienen los cumples. Y en vez de campeón te van a decir que eres un babeta. Corre Carlos Aragón, que ya no nos queda nada, que viene Polimaray y va a darte por detrás. Solo nos queda un tramo, cago en la puta, ¡qué mala suerte! Yo tengo un coleguita que en un minuto vieras un puente. Arráncalo por Dios con un sofocón, le dijo Luis Moya. Toda España gritaba, ¡arranca Carlos! ¡arranca Moya! Levanta el cajón, a ver si encontramos ya la vería. Y a mí me da la impresión, que eso va a ser de la murida. Yo tengo mucho miedo a la culpa y a la guerra, a mi suegro y a mi suegra, al jurado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. Cuando vi Titanic, quedé tan impresionado, que me fui pa'l Morelle pa' dar una vuelta en el Adriano. En la escalinata, una rubia me marcó, y lo mismo que en Titanic, un romance comenzó. Me subí a la cubierta pa' no perder a la rubia de vista, y viene una patera cantando a los contrabandistas. Ella me sonreía y me guiñaba desde lo lejos, yo ya estaba loquito por enseñarle mi catalero. En aquel momento yo me creía que era Leonardo, y me fui pa' la popa, cogí a la rubia y la puse a cargo. Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra, a mi suegro y a mi suegra, al jurado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. ¡Ole, bonito ahí los cumples de los hijos del Lama! ¡Ole, ole, qué difícil! El primero de ellos, además, han utilizado para rematar el estribillo del año pasado del Yuyu, al que enviamos un cariñosísimo saludo desde aquí, porque estuvo en la final del año pasado, y este año no ha podido ser con sus rebañadores de ollas de menudo. ¡Qué difícil va a estar este año la cosa en Chirigota! Es el eterno debate, ¿no? ¡Qué competencia! Cuando hay una modalidad de tanto nivel, de tantísima altura, hay gente en la fiesta que ha planteado que pudieran entrar más Chirigotas en la final cada año, teniendo en cuenta la fuerza que tiene esta modalidad en las últimas ediciones del carnaval. Hay Chirigotas para hacer dos finales de Chirigotas. Chirigotas con calidad. Exactamente. Popurri. El horizonte frío en la montaña al horizonte cálido del sur, jamás ha contemplado en mi mirada una tierra tan bonita como tú. En la orilla de la playa me dijo un chaval que va a dar un intercambio cultural. Tú me enseñas movimientos guapos de Tai Chi, yo te paso una piedra de Tai Chi. Nuestra misión es cambiar y ir llamando por todas las puertas y en el nombre de Buda hacen una propuesta a todo el que se encuentre en el camino descaminado o viva en la penumbra entre oscuras tinieblas del mundo del pecado. Le ofrezco un mundo nuevo, un mundo verde, un mundo sano. Le ofrezco un mundo alegre, un mundo descarado. Una dulce abuelita me abrió su puerta en el campo sur y se cayó de espalda porque creía que era Kung Fu. Llamé por lo visto en un mal momento porque todos me contestaban cara chiquilla no tengo tiempo. Me acogí con el fregao y Marío duerme la siesta veinte mañana mejor pasado. Llamé a la puerta de un jesuita y me abrió una niña, no vea qué niña. Ella era carnavaleca desde los pies a la cabeza y pasamos toda la noche cantando los harapas oe oe que oe oe que oe. No hay ahí en un monasterio, estos son los mandamientos. Aquí manda siempre, siempre el maestro y oído y como ve de cantille que se te borra el cerito. Dentro de nuestra madía esto debe ser así. ¿Y por qué? Porque si, don, no. Porque si, segundo, el pintente les caqueo o no cumpla su palabra se le deja abandonado en medio de una montaña. Sin más, triste, compañía que un vuelvo con una cinta del lama, del lama, biche, del lama, tercero, de pelea ni mi hijita dentro de nuestra madía. Y el que forme barraca es el que combía uno, dos, tres, diez y más a cuarenta pelotazos. Hay que tener los dientes más que limpio, reluciente. Y el que los tenga su rasco un empate, el siguiente. Aquí no se fue, aquí no se fue, ni mujer, ni mujer, ni mujeres, carajos, ni mujeres. El octavo, noveno y décimo y se ha acabado que te tienes que pelar con el coco torrapado. ¡Vámonos! ¡Vámonos en serio! Ya estáis todos avisados, ya estáis todos enterados que para ser un buen lama hay que estar colgados. Ahí vengo en las montañas del tibet a una niña tibetana que desata mi pasión morena tibetana canastera que me tiene trozadito ¡Ay, mi pro de corazón! ¡Ay, tiene! Los ojitos rajaditos y los labios más bonitos el pelito hasta el culito más o menos por aquí me quita y hasta los malos humores me quita las depresiones me quita el dinero me lo quita el con... ¿Quién es que tiene? ¡Tiene! 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 Tiene una cosita primita que me entretiene ¡Dale, toma! ¡Dale, o toma! Tratala con cariño primita que no es de goma ¡Tiene una moneda que me quita el dinero ¡Tiene una moneda que me quita el dinero ¡Tiene una moneda que me quita el dinero ¡Tiene una moneda que me quita! ¡Ay! Ya ven las fuerzas que dan la vida aunque suenen guitarra la historia no se olvida ¡Habrá seguro algún entendido que me diga que este año el encanto lo perdí y yo pero yo yo en mi letra pongo el corazón pero no No daré más castillitos de arena que aunque resisten el viento se los lleva a la marea ¡Eh! 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 Todavía llevo aquí la banda del tío Perete a Mauricio y su fenicio lo enano y blanca nieve platillo aterrizó en medio de la cadera y cantaron los marcianos con letras de otro planeta Y así se van los hijos de Lama, se van para su templo, se van para montaña Después del trato que han recibido, se marchan con sus aplausos para siempre agradecirlos Y así se van los hijos de Lama, se van para montaña No haré bajajititos de arena, porque se los lleva la marea heredada y así se van los hijos del gama, se van y se van para buscar al día. Dicen que todas las noches está la torre Tavira, vigilando la ciudad, pendiente de su rincón y de toda su equinidad. Dicen que es una niñera porque en todas las madrugas, allá desde las alturas no para de vigilar, para que Cádiz se duerma tranquila en su soledad. Está pendiente al levante, pa' que no haga travesura, no vaya a ser que se escape, más vaya de cortadura y no sepa regresar, en esa noche tan oscura. Le mando un beso a San Juan de Dios, y al muelle da su bendición. ¡Gon, gon, la mar, vigila la mar, no vaya a robar granitos de arena! Está regañando al campo al sur, pa' que de la Santa Cruz dormirse en su puesta. Está mandando a callar a la catedral, vaya niña está. A la nanita era, se duerme en la alameda, porque es un niña chica, y a la que debe mirar. La noche va acabando, ya se va a descansar, y se queda a dormir, hasta despertarse en la madrugada. Primera letra de paso doble, Chiricota, los hijos del lama, una letra dedicada a la Torre Tavira. Hay que ver la poca vergüenza que hay que tener para presentarse así en el gran teatro falla. Este señor era el antiguo Blancanieves, lo recuerdan, ¿verdad? Es técnico de hormigón, dice Luis Albañil. Se comía los sándwiches mixtos por tonelada. ¡Quiero! ¿Cómo puede ser posible? Me pregunto muchas veces, sin saber qué responder. ¿Por qué ocurren esas cosas al final del siglo XX? ¿Cómo puede ser posible que no podamos luchar contra toda esa tormenta de lluvia y vendaval y se destrocen países sin poderlos remediar? ¿Cómo puede ser posible que mientras se pida auxilio, todavía haya países que a causa de sus conflitos en guerra quieran entrar y cometan un genocidio? ¿Cómo puede haber la contrariedad de lucha y solidaridad? ¡Gon! ¡Gon! Mientras se intenta luchar contra un huracán ofreciendo ayuda. Allá, desde el otro lado del mar, se pelea contra Irán, con guerra a su lugar. Vivir en la ambigüedad, entre guerra y paz, es una locura. Flores para el oeste y tanques para el este, santos y mercenarios, salvar vidas o matar. Ayudas para un lado, bombas a otro lugar, el mundo está loco y vida perdido, entre guerra y paz. ¡Qué bien suena esa chirigota! ¡Qué afinación! ¡Qué letra! ¡Qué segunda de Vicente Lázaro! ¡Qué grupo! ¡Que me están entrando ganas de Irma al Tive! ¡Que me están entrando ganas de Irma al Tive, Manolo! ¿Pero con Brad Pitt o con...? Bueno, vamos a escuchar los cuplés. De nuevo el hijo de la infanta Elena se lleva una letra. Y también, el segundo cuplé, al dominio mental que debe tener un lama. Ejercicios mentales. Es algo fundamental en esta religión. Sí, sí, sí. El autocontrol. ¡Qué niño más lindo! ¡Qué niño más lindo! Tuvo nuestra infanta Elena. Tiene los cachetitos como si fueran dos magdalenas. Vángase un billete que vale medio millón. Que sale con la familia y el niño de comunión. ¡Ay! El rey de la casa le dice el padre, toca a Jote. Y dice don Juan Carlos, el rey soy yo, tú no te equivoques. Él tiene como herencia de los borbones la inteligencia. Y del pito Felipe que le dará la buena presencia. La criatura ha pegado desde la cuna algún sartazo. Porque de los borbones ero también el carajo tazo. Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra. A mi suegro y a mi suegra. Al jurado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. Yo practico mucho ejercicios con la mente. Y hasta he conseguido que algún objeto pueda moverse. He llegado a un punto total de concentración. Que parto de un cabezazo en dos pedazos un escalón. Domino los dolores en todas las zonas corporales. Domino el sufrimiento y salto a la bomba sobre cristal. Soy capaz de acostarme sobre una tabla llena de puntillas. Capaz de masticar y luego tragarme doce bombillas. Me atravieso la lengua con una nava de almacete. Y a mitad del camino vaisé la mente, vaisé la mente. Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra. A mi suegro y a mi suegra. Al jurado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. A mi suegro y a mi suegro y a mi suegro y a mi suegro. Por más que quiero escaparme al final tengo que mirar. A la luna que brillando no me para de llamar. Para que pille mis ojos en su esfera de cristal. En ese momento donde tan solamente hay silencio. Intenta adueñarse de mi atención y mis pensamientos. Y me muestra su poder sobre el resto del universo. Soy un lunático porque al pensar siento su influjo sobre mí. Con, con. El sol de celos. El sol la quiere tapar y formar un eclipse. Están los cometas alrededor como locos sin saber dónde dirigirse. Son, le acompaña un sol para descansar de lucero triste. Es una presumida, una niña increíble que piensa que sin ella nada puede existir. Luna de mi desvelo que te adueña de mí y mis pensamientos. Paso doble a la luna con una de las músicas más hermosas que se han compuesto este año para los carnavales de Cádiz. Los hijos del Lama que tienen la dirección de Vicente Lázaro que hasta ahora venía saliendo con Juan Carlos Aragón. Y además que cuentan también con el apoyo de la autoría de José Manuel Valdés que hasta ahora hacía cuartetos. En un hospital de lujo reponiéndose de un daño. Allá el viejo dictador espera pasiblemente celebrar su cumpleaños. Después de su gran batalla llegó a los ochenta y tres. En su pecho las medallas nos enseñan lo que es. Un valiente sanguinario de la cabeza a los pies. Sabe que con él la vida ha sido muy generosa. A su Dios le da las gracias por tantas y tantas cosas. Hicieron que su vez él la viera a color de rosa. Pero la tarta se le atrascantó bendito el juez que lo abusó. Con, con, lloró el viejo lloró y hasta se atrevió a pedir que venciar. Aquel que a su pueblo masacró hoy espera que el perdón limpie su conciencia. Aquel que nunca tembló cuando ejecutó miles de sentencias. Quien plantea la justicia y oculta su malicia esperando del mundo un poco de humanidad. Ojalá no te mueras, vive mil años más, siempre con la imagen. Segundo paso doble sobre las últimas informaciones de las que ha sido protagonista en este año, Augusto Pinochet, recordarán al señor de la derecha, como el famoso Blancanieves y los siete enanitos. Entonces no llevaban guitarra. Ahora sí. Pero siguen siendo una chirigota de gusto clásico gaditano. No vea que difícil poder encontrar trabajo y por eso la gente ahora se va pa'l mismo canario. Yo solo madrugo, le hablo de corazón, a sellar carne del paro y ver paso del perdón. En los telediarios solo salimos para dos cosas, la taza de paraguay como la noche más calurosa. El día que yo trabaje van a tenerme que hacer ahora. Llevo más tiempo en paro que el porreíto de Guardiola. El sector naval está criminal y no le exagero. Han entrado más barcos aquí en el falla que en astillero. Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra. A mi suegro y a mi suegra, al burrado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. Me encontré en la calle un día que paseaba. Un chaval de Segovia que con los carnavales flipaba. Desde la otra cera, un bocinazo me dio. Tú eres de Blancanieve, a ti te conozco yo. Sabe todos los años y la chirigota que yo he salido. Sabe la edad que tengo en grota, sabe hasta donde vi. Me lo llevé a mi casa a enseñarle fotos y a confiarlo. Le presenté a mi madre y le dije que se llamaba Shano. Pero él me confiaba de que mi madre se llama pura. Y tú quieres creerte que el hijo puta me puso en duda. Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra. A mi suegro y a mi suegra, al burrado y a la prensa. Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza. Veremos en la gran final del Gran Teatro Falla el próximo viernes.